La entrega de esta alameda, que la verdad es que quedó muy bonita, en un principio esta techumbre que hoy vemos iba a ser de madera, pero nosotros intervenimos de manera directa para que se cambiara, dado que la madera sí iba a quedar muy bonita, pero los gastos de reparaciones, los gastos de mantenimiento son bastante caros y la verdad es que iba a ser muy difícil para la propia administración pública municipal. Entonces escucharon nuestros consejos o más bien nuestras peticiones y gracias a Dios se hace esta techumbre de otro material que sin duda va a resistir los años y que le da un aspecto diferente a nuestra ciudad y que es como un monumento también, un símbolo del 19 de septiembre.